Esta línea se la dedico a esa tarragona, la de clase trabajadora, la que madruga con dignidad, la que construye con su mano la esperanza que amanezca un gran mañana de justicia y libertad. Yo le canto al de la Cate, le canto al del Serrayo, al de la Química, al funcionario, al personal del hospital, al camarero y al bombero. Yo le canto a la maestra, al que reparte con furgonetas que son orgullos de mi ciudad. Tarragona, obrera y síndica luchando por la libertad. Tarragona, obrera y síndica luchando por la libertad. La tarragona solidaria, solidaria con Vitoria, que salió a la calle en tromba contra el abuso y la represión. Por el recuerdo del compañero Rodrigo Nafo, asesinado por los grises al empezar de la calle Unión. Esa huelga de mujeres en Tabacalera, la de la Loste y San Galena. Luchas obreras con dignidad, grandes luchas en la big refinería. Y los profes en huelga indefinida por la justicia laboral. Tarragona, obrera y síndica luchando por la libertad. Tarragona, obrera y síndica luchando por la libertad.